bien bruta no es que la tiraste mal la chaparra la enana la pata corta la pelona ahora sí la final las finales por los 80 dólares si es que te tira por me caiga hasta la vaca a la rego seco sí y no trae la mano y corriendo no es que si bien el espinado creo yo en la salida es todo para ganarte los 80 asegurar el tiro hija sí ya lo tenía pero está jodido seco en otra se jode más el seco démosle 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 vaya es porque es plano vaya mira cómo lo tenéis ya mira cómo lo tenéis ya vaya démosle aprovecha ahorita aprovecha ahorita aprovecha ahorita la mano tripado qué barbaridad estamos poniendo así como la deis hija así así le vamos a dar un minuto si al minuto no no la agarra se viene un minuto no más papá que tiene un reloj mucho que ponga el cronómetro un minuto vaya va corriendo el tiempo va corriendo el tiempo 10 segundos 15 allá la tiene 30 segundos Esa anda sandalia porque la espinaro se sabe que la anda escalza. ¡Ve, sigue ahí! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Ayúdame! ¡Cuarenta segundos! ¡Cállalo, ve, se falta! ¿Dónde están los perdidos perdidos? ¡Ay, de los tiroides no se lo explotó! ¡De los tiroides no se lo explotó! ¡Sabe algo! ¡Me diste! ¡Mucho! ¡Ya, no sé! Camarón, ¿sabe algo? ¡Ya estuvo! ¡Ahorita! ¡Véngase pues! ¡Ahorita voy sintiéndolo! ¡Pasó el minuto de todos modos! ¡Ya no aguanta seco! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Si no padecía de arma, creo que ahí sí! ¡Ahorita sí! ¡Mire, calma! ¡Si le toca la besa! ¡Se lo pega! ¡Se lo pega! ¡Ella es la que menos confiábamos! ¡Confiábamos! ¡Huela! ¡Mire, Chugar, cómo quedó! ¡Mire, Chugar, cómo quedó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que la besa es como la Jessica! ¡Cómo va! ¡Es que eran las 3 y era más desnutrida! ¡Ah, ya no! ¡Es que era más guerrera va! ¡Pero el seco no bien! ¡Quedó espinado hija! ¡Sin espinero fue a topar! ¡Ah dijo que no aguantaba! ¡Ah dijo que no aguantaba! ¡Ah dijo que no aguantaba! ¡Sí, dijo que no! ¡Ya no! ¡Ni modo! ¡Hacía la vida! ¡Hacía la competición! ¡Que mal va a carne y sol! ¡Hacía la competición! ¡Hacía la competición y nadie puede decir que le estamos ayudando a la vez! ¡Ese es legal completamente! ¡Sí! ¡Ese es completamente legal hija! ¡Y él le está regando! ¡Cuántas tubos secos! ¡Eres caballero por eso! ¡Ajá! ¡Eres caballero! ¡Ya tendrá que eliminar a la pichola pero eliminado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me está dando tufita al pelo! ¿Por qué la de ahí si te lleva tufito de ahí? ¡Oh no sé si ahí viene! ¡Es que aquí ando becito! ¡Ajá! ¡Se rindió el tío el huevo y me dijo andátela! ¿Cómo le dijo ahí? ¡Así pues está quedando enojado! ¡Y hermano! ¡Pues el caballero era! ¡No sabes ya te va a dilatar más! ¡Ajá! 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 ¡Ya la vengo! ¡Ya la vengo! ¡Ya no! ¡No! ¡No se vale! ¡Se puede quedar parado! ¡Se puede quedar parado! ¡Pero no le vale rendirse en camino! ¡Puta! ¡Se te dejé aplastar el fuego! ¡Anda alcohólico el camarada! ¡O él a la besi va a ganarla! ¡O él sí confía en mí va! ¡O él sí confía en mí va! ¡Yo confiaba en vos desde el principio! ¡Dije la besi va a ganar! ¡Dije yo! ¡Yo te dije que yo confía en vos mamá! ¡Yo también besi! ¡Yo también besi! ¡Yo confiaba en vos! ¡Yo confiaba en vos! ¡Yo confía en vos! ¡Yo confía en vos! ¡Yo confía en vos! ¡No, no, no! ¡Es que la vez yo decía! ¡¿Cómo que no ganar con patitas cortas? ¡Si corre puras! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No se me va a ayudar! ¡Ah! 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 ¡Acerco le estamos ayudando! ¡Es que le es caballeroso! ¡Es que le es caballeroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahorita viene descansando! ¡Le estamos ayudando a que se funda! ¡Mientras descanso otra carrera! ¡Venga, trae un cólico de camaradas europea! ¡Esido cólico! ¡Esuy cosete peor! ¡Ese es señor quema, camarada, es que ya? ¡Ya! ¡Ya están las últimas! ¡Ahora hacer el signo del carrito, por favor! ¡Vочки seco, es lo del próximo! ¡Viol. no se puede rendir así que ya me doy puede rendirse que ando parado aquí en el juego hasta la presa no es que hasta ya se vale porque llegó hasta el espinero por eso hasta ahí hasta ahí está bueno hasta ahí en la baja y todavía para que no digan que fue trampa no aguanta si te toca a vos seguí lo que al tener las últimas no te voy a volar porque éste ya no aguanta pero si le toca a él también a ver dónde correr dios mío no no qué pasa el dinero o los huevos como llegaban aquí producción me está diciendo de que ese como era la final en las caídas no se valía tiene que ser legalmente no dicen que aquí en producción está diciendo en una caída no se vale también automáticamente podemos decir que el ganador del día de hoy de este juego nada más y nada menos que al otro lado agarrar el campeón y al otro lado de marica hay cabal no 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 ay qué lindo gracias ya estaba cansada vaya entonces ahora sí automáticamente decimos que y con 80 dólares 60 de parte de chile mexicano y 20 de parte de ellos y de vento de grito 40 dólares mire vuela y aquí también y no hay que no arde y ahorita no después y es mejor que no fue una mano que te quebrara y la sila luchaste que vergüenza que el primer hombre guerrero que salieron fuera esa cosa dijo no lo peor que dios yo están diciendo cosas yo tengo cosas cosita te dice vaya una cosa solo por haber llegado a la final hija que vamos a perder el castigo el castigo le lleva en la panza creo que lo que no ni ni caca que va que tiene preparada ya la gente sale de panza mira si aquí le sale aquí le sale la panza por un lado pues mira pues la caca como que se pega bien vaya entonces son apenas las tres de la tarde y todavía tenemos una misión misionada y es ir como dijimos ir a abonar abonar los arbolitos ir al río a echarnos una comidita y todo y está temprano son apenas las 3 de la tarde así que démosle aquí la mesa este fátima verá en el río y si hasta el chucho me vino a lambera el pelo y decía jajajajaja